Hola, ¿qué tal amigos? Soy Miguel Borbonio y conmigo como siempre está... Cristel. Y juntos somos Mig viajando por Veracruz y nos encontramos en el hermoso municipio de Paso de Ovejas, Veracruz. Y conmigo me encontré a alguien quien hoy nos va a dar un tour espectacular en un restaurante que está aquí tan solo a 20 minutos de la cabecera caminando. Espectacular, la verdad. Nunca me imaginé encontrar un lugar así y lo encuentran solamente en Paso de Ovejas, Veracruz. Hola, ¿te podrías presentar? Hola, me llamo Yuset. ¿Qué tal están? Ella es Yuset, ella trabaja aquí en Seeds Garden y hoy va a ser la persona encargada de darnos un pequeño recorrido por este gran restaurante, que no solamente es restaurante, obviamente si fuera el restaurante no estuviéramos aquí, es un gran centro ecológico donde podremos ver un gran anidación de garzas. Entonces, vamos a seguir avanzando y vamos a ver qué tal nos va muchachos, acompáñenos. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí en Seeds Garden quieren crear algo espectacular y único en esta zona. Quieren crear un hotel autosostenible y autosustentable. ¿Qué quiere decir? Que aquí mismo tú puedes cosechar lo que te vas a comer. O sea, aquí si ustedes logran ver, hay maíz que pronto va a crecer, pronto va a dar su fruto y este maíz tú lo vas a poder utilizar para poder crear tus alimentos. Acá atrás hay calabaza, hay pipián, se logra ver árboles de limón, de mango, de papaya, de plátano, no hombre, una diversidad espectacular de productos alimenticios que tú vas a poder utilizar para poder consumir aquí. Esto es espectacular y pues los invito a que lo vengan a conocer aquí en Paso de Ovejas, Veracruz. Pues bueno amigos, parte del atractivo de Seeds Garden es que aquí se encuentra un recinto de garzas espectacular. Acompáñenos, vengan. Ahí de aquel lado, si ustedes logran ver, mira, gira la cámara hacia allá. Vamos a estar aquí para no molestarlas, pero aproximadamente allá hay como 100 garzas. Vamos a acercarnos un poquito más en silencio para verlas más de cerca. Acompáñenos. Bueno amigos, estamos aquí cerca del árbol. Es los pajaritos, se escuchan ruidos de van. Así que vamos a estar en silencio y vamos a escucharlos a ver cómo cantan. Seguimos aquí en Seeds Garden y nos encontramos con esto. Esto me está diciendo mi amiga, ¿qué es? El hongo de Patancán. El hongo de Patancán, la oreja de Patancán. En este municipio, en este municipio se consume mucho en quesadilla y en empanada. Entonces, aquí lo están dejando para que crezca y poderlo servir a las personas que vienen a comer aquí. La verdad, vamos a esperar a que esto crezca y pues vamos a comerlo. Pero eso será en otra próxima ocasión. Pero, pinta a que sabe muy rico. Lo que me están comentando sabe espectacular. Vengan a Seeds Garden y vengan a probar esto que aquí mismo se da. Nosotros vamos a seguir avanzando. Pues bueno amigos, fue una tarde, wow, espectacular en Seeds Garden. Comimos, hicimos carne asada, caminamos mucho, vimos el recinto de las garzas. Nosotros vamos a acampar, vamos a descansar un rato porque mañana nos espera un día muy largo y muy bonito aquí en Paso de Ovejas, Veracruz. Los invito a que vengan a conocerlos y si vienen a Paso de Ovejas, vengan a acampar aquí a Seeds Garden. La verdad, se los súper recomiendo. Nosotros vamos a seguir avanzando y vamos a ver qué tal nos va. Bueno, vamos a dormir. Hasta mañana muchachos.